La sociedad de la medianoche Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por estar nuevamente con nosotros en este capítulo de la sociedad de la medianoche Gracias, si lo estás disfrutando desde tu pantalla inteligente, pues bienvenido que estás en este fuego tan hermoso Y así que el día de hoy vamos a platicar de algo que tal vez has escuchado o tal vez no Así que someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche este relato llamado Los Duendes, llamados chamaquitos Pues bueno, seguimos con esta sección de Los Duendes que es ya característico Y pues nos hemos estado dando un poquito a la tarea de estar investigando un poco más Son archivos y documentos que no vas a encontrar en ningún otro lado, así que procedemos Los chamaquitos o llamados monitos o monigotitos Su localización es en Jalisco, aunque también se encuentran reportes de la presencia de este tipo de duendes en el estado de Hidalgo Y sus características físicas son las siguientes Tienen de 5 a 60 centímetros de altura, se visten como charros, son panzones, tienen dientes de afuera Y sus características psicológicas son fiesteros, vaciladores y sus poderes Ya que lo que utilizan es su música para poder enduendar o a la gente O son capaces de hacer cualquier otra cosa que se les encargue En Jalisco algunas personas buscan a los chamaquitos para que les ayuden en ciertas tareas A causa de una solicitud de que los enduendan, aunque después no soportan a sus asistentes del mundo sutil En varios lugares de Europa, sin embargo, existe una especie de duende en las islas británicas Y las cuales se les conoce como brownies Que ayudan en un buen grado a algunas faenas del hogar Incluso se sabe que los duendes son expertos zapateros o sastres Esto es característico si ustedes han visto esas películas, esas caricaturas de los duendes Que ayudaban a los zapateros a terminar esos proyectos que tenían que hacer al día siguiente Y pues bueno, eso sí, ellos no admiten ningún pago ni regalos de ningún tipo Solo trabajan por el placer de hacerlos Aunque son muchos menos numerosos que los aluches y los chaneques Son el tercer grupo de duendes más importantes del país Viven principalmente en Jalisco, donde se les conoce como chamaquitos, monitos o moningotitos También son muy territoriales Sin embargo, a diferencia de sus parientes de Veracruz y del sureste La protección a la flora y a la fauna no les preocupa tanto Como pueden observar, esta característica de estos duendes Pues no es nada ajena a lo que hemos estado observando Son traviesos Sus características es que se divierten demasiado Quienes los han visto aseguran que se visten como charros Con sombreros y toda la cosa y casi siempre se les ve con un instrumento musical Su tamaño varía Los más pequeños miden 5 centímetros y los ejemplares más grandes llegan a medir 60 centímetros También se les sabe que son muy panzones Uno de sus rasgos es que son muy feos Es que tienen dientes de fuera y su música cargada de glamour Es para robarles o fascinarles a los seres humanos Los monigotitos son irremediablemente vaciladores Sin embargo, suelen andar en lo suyo y en su afán Al menos que en su primera instancia No causan daños a los seres humanos Así que, si el día de hoy vas a esa área de Jalisco Y te encuentras con uno de estos Ya sabes más o menos de qué tipo son Y pues vamos a seguir platicando Sobre algunas historias de los chamaquitos También de sus características Hemos estado realizando diferentes tipos de investigaciones Para que ustedes estén enterados de todo lo que se cuenta Alrededor del mundo y de la República Mexicana Que prácticamente son datos que yo no había escuchado En ningún otro lado Recuerda que estamos en la única red social Que es a través de Twitter como ArrobaXPTV Ahí encuéntranos Vamos a estar realizando diferentes transmisiones A través de YouNow Te agradezco y nos vemos hasta la próxima